¿Por qué, señor, por qué? No me ayudaste a detenerla Ya se fue Y tal vez nunca vuelva a verla Aquí en mi corazón Aún no pude comprenderla Si amar fue su razón Y sufre hoy sin merecerlo La trato de olvidar Y pronto he de llegar A otra cita Pero la idea de estar Entre sus brazos no No se me quita Porque no puedo, no puedo negar Cuanto la quiero Lleno mi vida de amor y de paz Y hoy desespero Me quema la ansia por irla a buscar No aguanto más Ya no puedo esperar Cambio el camino Pues mi destino Es ella nomás Y porque somos conjuntos sin ley La trato de olvidar Y pronto he de llegar A otra cita Pero la idea de estar Entre sus brazos no No se me quita Porque no puedo Porque no puedo, no puedo negar Cuanto la quiero Lleno mi vida de amor y de paz Y hoy desespero Me quema la ansia por irla a buscar No aguanto más Ya no puedo esperar Cambio el camino Pues mi destino Es ella nomás